Hola hijos de su puta madre, hoy es día de vídeo, ya que subo dos vídeos a la semana y puede ser cualquier día. Empecemos. Hoy presentamos las muertes del 2013. Como pudieron ver, murieron una fila de famosos creo yo. Empecemos con este güey que salía en Green, se llamaba Cory Montaigne, y murió a los 31 años, su muerte se debió a una sobredosis de alcohol y heroína. Pinche drogadicto, por eso tienes esa cara de marihuana. La siguiente muerte es Christian Benítez, jugaba en el equipo de América. Benítez falleció a los 27 años, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio el 29 de julio de 2013. Murió por negro y punto. Hablando de negros, Nelson Mandela murió el 5 de diciembre de 2013. Ese güey se hizo famoso cuando murió. La siguiente muerte es Paul. Su muerte fue este diciembre de 2013. El amigo de este actor, chocó contra un árbol, y por eso murió. La otra muerte es de este músico. Murió este octubre del 2013. Eso es todo el vídeo, sé que me faltaron más pero me dio flojera de ponerlos en el vídeo. Pues nos vemos en la siguiente semana. No se les olvide que subo dos vídeos a la semana. Pues adiós y jodanse.